Bien, antes de comenzar con el video les quiero recomendar esta página, la comunidad de Fondestroyer, donde podrán encontrar mucha información sobre el juego, sobre las estadísticas de las cartas, que cartas se aproximan, si va a haber nueva actualización, todo eso lo van a poder encontrar en esta página, estrategias sobre cada carta, a mi me gusta esta, aunque no tengo pb medusa, pero bueno. Y bueno, les voy a dejar un link en la descripción del video para que puedan ir directamente a esta página y se ilustren con un poco de conocimiento. Vamos a continuar con el video. Bien, estamos en un nuevo video para el canal, estamos con un video de un juego llamado Hombre o Vampiro, y pues no sé realmente de qué trate, acaba de salir liberado para la Play Store hace como un día, y pues ahorita quise empezar a jugarlo y hacer un gameplay para ver qué onda con este juego, así que vamos a darle, vamos a irnos a ver aquí, ya le puse en cielos 1, pero no sé realmente qué es esto, creo que estos son los servidores, ah, si son los servidores, bueno, vamos a darle aquí, vamos a ponerle en comenzar, ok, ok, ajá, ok, vamos a darle nombre a nuestro personaje, vamos a ver, vamos a ponerle un sí, trejo, listo, ok, listo, Mis aventuras, no nos gusta tu nombre, llámate Grace, ah, qué bañados, ah, te mamastes, bueno, ya qué, me cambiaron el nombre a Grace, vamos a ver, bienvenidos a los cielos, Ouch, mi cabeza, ¿dónde estoy?, a ver, uy, creo que este es un vampiro, no sé, realmente, ajá, ok, ok, ajá, ¿dónde estoy?, probablemente no estoy segura que estoy muerta, o sí, probablemente necesitas una explicación, lo he olvidado por completo, sí, estás muerta, ah, qué bueno, ok, ¿qué son los cielos?, no entiendo, a ver, ok, al purgatorio, me imagino, ok, ok, no podemos recordar nuestra vida pasada, para empezar de nuevo, bienvenida a los cielos, oye, ¿qué dijiste que eras?, ángel, ¿es un ángel?, ah, no, vamos a decir, es un ángel, ¿qué, qué, 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 Creo que ya menos Ya más o menos me voy oliendo De que va este juego Va a ser como una especie de Recolección de recursos Hacer un campamento Bueno, a ver, vamos a buscar algo de dinero La forma más fácil de ganar dinero Aquí sería recoger las raíces De las flores celestiales Ok, realmente A ver, vamos a ver Que es lo que vamos a tener Ok, vamos a comenzar la aventura Cuevas celestiales A ver, vamos a ver De que trata este juego Ok ¿Cómo me muevo? A ver Oye, este Ah, ok Tengo que dirigirme hacia los puntos así Ok, vamos para allá Ok, vamos Grace ¿Qué es esto? A ver Ahí está Ok, vámonos Está bastante bonito Me gustan los gráficos que tiene Es un juego bastante diferente Vamos a ver Por aquí Ok Podemos patear Vamos a subirlo un poco Podemos patear A ver Piedras Esa grandota no Entonces ¿Para qué chingados Llego las pinches De estas Flores Y van a traer Monstruos asquerosos Ok Un mosquete Ok No te preocupes De acuerdo Gracias Señora Ángel Vamos a equipar El arma Ahora los monstruos Estarán aquí En cualquier minuto Vamos a ver ¿Cómo vamos a equiparla? Ok Lo vamos a obtener aquí Y lo vamos a poner acá Ok Podemos tener un casco Un chaleco Botas Y ¿Qué sea un collar? No sé ¿Qué sea realmente? Pero Vamos a ver ¿Cómo vamos a disparar? Bueno Vámonos Ok Las raíces de las flores Vamos a ver Disponerle Dentro del modo Historia Ok Ok Aquí hay un monstruo Creo que sí Ok Aquí Vamos a atacar Desde aquí Ok Pero me ataca Entonces vamos a Retrocerla un poco más Ok Ya no me atacó ¿Habrá dejado algo? Ok Ok Entonces voy a retroceder Para dispararle Ay wey Se está acercando ¿Qué es eso? Otra araña No vamos para atrás más Chiste es que no nos pegue la esta Vamos a curarnos Oye Ay wey Como quiera me pegó ¿Cuánta vida tengo? A ver Vamos a utilizar esta Órale Genial Que mamalón Vámonos Me gusta este juego Me está gustando bastante Por el sistema de rol Que tiene Ahora que Señorita ángel Ok Un monstruo jefe Que bonita ángel Me pregunto si este juego Se podrá jugar en Multijugador De seguro Si Ok Bueno señorita ángel Te vamos a mover hacia acá Y este Esta vieja Vamos a ponerla aquí Que no le pegue Su rango es muy Muy alto Vamos a hacer que Retroceda Y Vamos A ponernos acá Ok Ya no nos atacó Pero siento que Debemos de retroceder más Aquí lo voy a poner Ya Aquí curas Y aquí Hacia atrás Ok Vamos a ponerla acá Genial Ya no nos atacó Vamos a Hacer Retroceder a ella Y Vamos a atacar de nuevo De ahí Vamos a aplicársela de nuevo Ahí está Solo tenemos que Alejarnos de esos Ataques Vamos 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 Ahí va Ok 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 Vamos Ok 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 Que estoy haciendo aquí Ok Estoy esperando un amigo Por supuesto Ok El colmillo Los colmillos de fuego Los indígenas De los cielos Ok 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 Ahora que Vamos a esperar Hasta que llegue Vamos a esperarnos Ok 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 No vamos Ok, llegó Llegó el mercader Ok, todas son mujeres Bueno, no hay pedo Si es mujer, ¿no? Ok, corre ahora Tenemos que seguir Ok, se fue Vigilante del cielo, ok Sí, parece un pingüino Ah, te mamaste Nos robaron Hombre o mujer Hombre o mujer Ok Me vería raro escogiendo Avatar de mujer Ok, ahora sí Ahora sí me llaman Ocitrejo, creo Llegó a los cielos Completado, capítulo 1 Ok, ¿dónde está el buzón? Ok, ofertas especiales Vamos así ya Poquetes Ok, aquí está Recibir Recibir todo Es esto Recibir Ok No entiendo nada Pero bueno, ya lo recibí Y vamos para atrás Ok, bueno Bueno, creo que hasta aquí Lo voy a dejar Para el video La verdad La verdad El juego está Bastante bonito Tiene unas gráficas Bastante curiosas Me gusta mucho El juego Creo que lo voy a seguir jugando Sí, la verdad Sí El sistema de combates Es por turnos Y la verdad Está bastante bueno Lo recomiendo Para jugarlo Y desestresarte un rato Así que Sin más que decirles Espero que el video Les haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete!